Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo especial porque no es el típico vídeo que suelo hacer enseñando productos terminados, compras y bueno, algún producto que os quiera enseñar o hablar de él. Hoy va a ser explicándoos por qué he estado tanto tiempo sin hacer vídeos y bueno, un poco porque me ha cambiado la vida y pues para que sepáis un poco de mí, ¿no? Bueno, como podéis ver el primer cambio es que ahora llevo gafas. Los dos últimos vídeos que grabé eran los del aspirador Dyson porque como era la novedad para mí, la había comprado y me iba súper bien, fue mi forma de contaros mi experiencia con ese aspirador. Luego tenía pensado hacer más vídeos, pero la verdad es que ya me lo dicen, que cuando el niño es más mayor no tienes tiempo para nada y es lo que me ha pasado, que me cuesta mucho encontrar ese momento como ahora de ponerme delante de la cámara y grabar. También me apetece mucho hacer vídeos, aunque ya sea grande mi bebé, ya tiene casi 18 meses, explicándoos pues cómo me fue el embarazo, qué hice antes del embarazo, porque yo pues como fue un bebé buscado antes del embarazo pues hice un poco de ejercicios, pues no sé si esos vídeos os interesaría, no sé si alguna embarazada me sigue, si alguna que quiera tener bebé le interesaría saber un poco pues cómo prepararse un embarazo y todos estos temas. Bueno, tema maternidad, por decirlo así. Que los que me seguís desde el principio pues podéis haber visto que cambié la imagen del canal, puse un poco que maternidad, bebés, compras, porque hacía al principio solo compras y productos terminados, pero luego he querido ampliar un poco el enfoque del canal. Pero no he acabado de hacer esos vídeos, entonces quiero saber un poco ahora que somos más, que somos ya más de 1500 y la verdad es que os doy las gracias a todos los que me estáis siguiendo ahora y los que me seguís desde el principio. Me anima mucho a seguir, ver que hay gente ahí que está siempre esperando que suba un vídeo, como Sonia, Cris, que siempre estáis ahí dejando vuestros comentarios, la verdad es que me hace, no sé cómo deciros feliz, o sea, el saber que hay esa persona ahí y ese feedback, que yo os hago un vídeo y que vosotros estáis ahí esperando y me dais vuestra opinión, eso yo lo valoro mucho. Lo que quiero es daros toda la información que pueda sobre mi experiencia como madre, lo que he vivido durante el embarazo y luego también, aparte, el tema de limpiezas, de la casa, como que eso ya sé yo que os gusta, me lo habéis pedido mucho, que cómo me organizo, entonces, pues ir un poco tocando las dos cosas, porque tampoco me quiero enfocar mucho en tema de limpieza y organización, que sé que es un tema que interesa mucho, principalmente a mí, es una cosa que me encanta, ahora me he comprado un par de libros que, bueno, de tema de organización del hogar y todo esto, que también me gustaría hablaros de esos libros, pero poco a poco, entonces, me gustaría saber qué tipo de vídeos queréis que os grabe, si tenéis ahora mismo más urgencia por alguno, me lo podéis dejar en los comentarios y yo según vea la demanda, pues iré grabando lo que más vea que interesa para los que me seguís, que es lo que también quiero, que haiga ese feedback, que yo os grabe un vídeo y ver vuestros comentarios ahí que os gusta, que os parece, que me recomendáis y lo mismo que yo os puedo enseñar un producto y os lo recomiendo porque me gusta, pues ese estilo del canal es lo que realmente hace que uno se motive por grabar vídeos y bueno, esta temporada que he estado sin grabar, aparte de porque no encontraba momento, también estuve una época que necesitaba, que yo creo que a todo el mundo nos pasa, encontrar tu lugar, he estado, bueno, desde que tuve el bebé sin trabajar, encontré un trabajo, pero muy poco tiempo y lo dejé porque era todo el día trabajando y no disfrutaba del niño, entonces al final lo dejé y bueno, entonces llega un momento que te das cuenta que era cuando tenía ya 15 meses que dices, ya no es tan bebé, me apetece buscar otra vez trabajo, pero encontrar algo así de 4 horitas o algo que pueda hacer que no me coja todo el día y mira, pues fui a buscar trabajo, yo estudié administrativo y tuve la suerte de encontrar trabajo de lo que he estudiado, así que ahora actualmente estoy trabajando de administrativo, bueno, el Departamento de Recursos Humanos y la verdad es que ahora mismo me siento feliz y realizada y yo creo que necesitaba encontrarme, situarme, porque aunque haga vídeos para YouTube lo hago porque me gusta, pero el no poder hacerlo constantemente porque necesito el tiempo para encontrarlo, para hacerlo, pues no acababa de motivarme y yo creo que necesitaba situarme laboralmente, o sea, haciendo lo que realmente me gusta y ahora pues me siento bien, hago lo que me gusta, me siento realizada y pienso que eso es lo mejor que te puede pasar. Voy a responder al último comentario que me escribiste, Cris, que bueno, para quien no lo haya leído, me puso que, pero ¿dónde estás? ¿Has dejado el canal? Espero que no, con una lagrimilla y que todo vaya bien, echo de menos tus vídeos de compras, frutos terminados, muchos besos, guapa, muchos besitos. Pues, o sea, esto, a mí este día me alegro, el día Cris, porque sinceramente el ver que hay alguien ahí que tiene ganas de verme me hizo tener más ganas aún de volver a grabar y ves que pones que te gustan mis vídeos de compras y productos terminados, pues mira, eso lo tengo en cuenta, miraré de hacer alguno próximamente, o sea, después de subir este vídeo, miraré de subir algunos de productos terminados, de compras ya, bueno, ya habrás visto en los últimos vídeos que me es complicado porque llego con la compra y el niño llorando, bueno, es que mi niño es muy madrero y siempre quiere estar con la mamá, la mamá, entonces llegamos de la compra y siempre acabamos que si en el sofá con la teta, mientras que mi marido coloca la compra y me es imposible, para deciros, sí, imposible, grabar el vídeo. Entonces, siempre que lo he grabado ha sido cogiendo la compra en algún momento y poniéndome con la cámara a grabarlo, no creo que los vuelva a grabar de compras, no sé si hacerlos de otra manera, rollo vlog, o sea, grabándoos la bolsa, si queréis, bueno, si queréis, lo que os gustan los tipos de vídeos de compra, si queréis que os lo grabe, aunque sea así con la cámara en la mano, por ver lo que compro, por mí no hay problema, pero no me puedo poner delante de la cámara como hacía antes, si os gusta ese tipo de vídeos, yo lo puedo hacer de otra forma, pero bueno, pues nada Cris, que me ha hecho mucha ilusión y dar las gracias a todos los que me seguís ahora y pues nos vemos en el próximo vídeo, gracias a todos por estar ahí.